Quiero agradecer a la vida por crecer en el barrio, por enfrentar problemas a diario, por conocer a mis amigos sin envidia y por haber crecido en esta familia. Conocer lo que es la pobreza y así darme cuenta que la humildad es nuestra mayor riqueza. Néstor Hernández Estoy bendecido, vivo la vida como siempre había querido. Ey, me llaman crecido, dos, tres ardidos, pero díganme yo que chingado les pido. Hay gente que me nombra, yo puedo solo más mi barrio me hace sombra. Ey, la humildad me sobra, mas nunca verán que me esconda, ya saben que onda. Siempre voy para Adela, no se dar pasos pa' atrás, siempre atoro a los problemas, mas me gusta mas la paz. Y habré varios envidiosos aunque van a venir mas, mas a mi nadie me frena, yo se de que soy capaz. Bendiciones pa' mi clica, mis hermanos y papás, pa' la gente que me apoya en las buenas y en las malas. Por el amor de mis padres que no va a fallar jamás, y mis ángeles que me cuidan desde el mas allá. Yo sigo para adelante, eh, para cualquier contrincante, eh, la vida me dio con el guante, eh. Mas demostré que tengo aguante, eh, por todo lo que es importante, eh. Por todo lo que viví antes, eh, ya he soportado bastante, eh. Ahora me toca ser brillante, eh. Estoy bendecido, vivo la vida como siempre había querido, eh. Me llaman crecido, dos, tres ardidos, pero díganme yo que chingado les pido. Hay gente que me nombra, yo puedo solo mas, mi barrio me hace sombra, eh. La humildad me sobra, mas nunca verán que me esconda, ya saben que onda. Mi vida no fue sencilla, no tenía pa' las tortillas, muchas riñas con pandillas, problemas de orilla a orilla. Como Pancho Villa no moriré de rodillas, pa' cumplir mis sueños derrota mis pesadillas. Siempre firme, no esperen que me doble, me mantengo firme y fuerte como un roble. Real con el real, noble con el noble, y lo que me decían todos que se le regrese al doble. Hablaron mal, dijeron que no podría, de mi primer proyecto mucha gente se reía. Yo no decía nada, solo los veía, y esos mismos quieren ser mis amigos hoy en día. Háblenme, da igual, yo siempre he sido real, ando con puro legal, somos la miel del panal. Todo pa' de la carnal, por una vida ideal, me toca vivir la buena, pues yo ya he vivido mal. Siempre con mis camaradas, con la mente alcoholizada, dejando bocas cerradas, la clica bien alterada. Antes yo no tenía nada, hice una buena jugada, recuerdo a no juzgar a un libro por su portada. A los hipócritas los tengo bien lejos, aguas con la vida porque agarra parejo. Todo lo que soy se lo agradezco a mi viejo, me enseño a pelear, nunca a ser un pendejo. No tengo miedo, yo ya viví, en la calle el hambre conocí. Lo que me propuse lo cumplí, después de todo sobresalí. Yo no tengo miedo, yo ya viví, en la calle el hambre conocí. Lo que me propuse lo cumplí, después de todo sobresalí. Estoy bendecido, vivo la vida como siempre había querido. Ey, me llaman crecido, dos, tres ardidos. Pero díganme yo que chingado les pido. Hay gente que me nombra, yo puedo solo más, mi barrio me hace sombra. Ey, la humildad me sobra, mas nunca verán que me esconda, ya saben que onda.